Empezamos con una polémica, creo que fue la polémica para mí, estamos de acuerdo, no fue la polémica más recrudecida y más ríspida que hubo en la transición, que fue el tema del ajuste de tarifas. Supuestamente el gobierno anterior lo iba a hacer en enero, o eso esperaba el gobierno entrante, porque era lo que venía haciendo todos estos años. En mayo, por ahí, el director de la OPP había dicho, el director anterior, en mayo de 2019, había dicho que en realidad probablemente no habría necesidad de ajustar las tarifas en enero. Lo habían avisado, pero después quedó un silencio. Y entonces lo que pasó fue que en diciembre se enteraron de que las tarifas no se iban a ajustar, se enteró el gobierno electo, ¿verdad? Y ahí se armó un hombre que tengo. Empezaron así. Y sí, y ya asumió el nuevo gobierno y la polémica, obviamente, por este aumento de tarifas está, digamos, en el tapete y la oposición, a solo tres días, digamos, de asumir, ya, obviamente, está, digamos, jugando el rol de oposición. El director de OPP, Isaac Alfie, dijo en su primer día que pidió la información a empresas públicas para afinar, básicamente, los números en los próximos días y dar este ajuste en el precio de las tarifas. Exigió que esta información tiene que estar para mañana, a las 16 horas. Y, por ejemplo, entre otras cosas, Alfie adelantó en una carta enviada a la presidenta de ANCAP, Marta Jara, que habrá un aumento del impuesto específico interno, estamos hablando del IMESI, a los combustibles del 11,75%. Esto ya está determinado. Sí, esto ya es así. Esto es lo que ya le avisó en la carta, ¿no? Que lo tiene que incluir dentro de lo que, digamos, hacen la paramétrica para poder ajustar cómo va a ser el nuevo precio de las naftas y el gasoil. Y ese número de 11,75% está justamente en coordinación con la inflación. Exactamente. Frente Amplio entiende que un aumento de tarifas públicas es inminente y están a la espera de que el Ministerio de Economía lo comunique en los próximos días. La campaña electoral, bueno, ya está, el Frente Amplio se quiere desmarcar de este aumento de tarifas y tiene pensado que los directores salientes no colaboren con la información requerida. El secretario de Frente Amplio se reunió hoy y emitió una declaración. Exactamente. Allí la tenemos. Bueno, entre otras cosas, señala que desde el 1 de marzo hay un nuevo gobierno y que tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones políticos e institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas. En ese sentido, manifiesta su preocupación por la falta de señales para el nombramiento de los nuevos directores en las empresas públicas. Este es un tema que complica al Frente Amplio, afirma que es diferente seguir integrando los directorios mientras se tramitan las veñas para no dejar de las empresas desprotegidas, asumir la gestión desde la nueva política pública que no conoce y que no le corresponde definir al Frente Amplio, que respalda la gestión de los compañeros y compañeras que están representando, digamos, en los directorios de las empresas públicas y las decisiones que se tomen en el sentido de este comunicado. Y pone de manifiesto que existen mecanismos normativos que permiten sustituir temporariamente a los directores actuales antes del nombramiento definitivo con las veñas correspondientes. Sin prejuicio de señalar que todos los cargos están a disposición del actual Poder Ejecutivo. Claro, lo que quieren es no hacerse cargo, digamos, de alguna manera de este ajuste de tarifas. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros, a los ciudadanos de pie? ¿Cuánto van a ajustar las tarifas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué significa esto? Nos fuimos a hablar con el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y Máster, Marcos Soto, para preguntarle sobre este tema y esto nos dijo. Bueno, muchas gracias, Fribello, por estos minutos. Estamos hablando de un aumento en las tarifas. Se habla de la semana que viene. Hay como un montón de gente que quiere entender también, ¿no?, qué puede pasar. Sí, como siempre comentamos, Uruguay es un país inflacionario. Los precios aumentan, los precios suben. En general, todos los precios del supermercado, uno va al supermercado y ven que los precios suben. Es razonable que las tarifas públicas también lo hagan. Lo hagan ahora y también lo hicieron en el pasado. Es decir, hay un componente de la inflación e incremento de costos en todo lo que es la economía de las empresas, de las empresas públicas, que son las empresas de todos. Tenemos que cuidar su salud, tienen que ser sustentables y a su vez tienen que ser rentables para poder seguir funcionando y para poder seguir invirtiendo en mejorar los servicios y sostener los servicios de acá al futuro. Entonces, es de esperar que exista concretamente y de forma inminente en algún momento un ajuste de tarifas. En el corto plazo lo ves. En el corto plazo. ¿Qué sería el corto plazo? Bueno, esas decisiones son privativas del Poder Ejecutivo. La decisión la tiene que tomar del Poder Ejecutivo actual. Pero imaginamos que por lo que se ha dicho en el pedido de transición estamos hablando que sería rápidamente. Quizás en el primer mes de gobierno, en el primer mes de marzo. Se manejan porcentajes diferentes, como decías vos, de acuerdo a la salud y a un todo de cada empresa. ¿Qué porcentajes calculás? ¿O hay una manera de calcular los porcentajes de aumento en cada uno de los rubros o en cada uno de los entes? Se supone que como son empresas públicas y el fin de lucro es relativo, lo que se debería trasladar al usuario es cómo han evolucionado los costos internos de las empresas y una porción para poder seguir invirtiendo en mejorar. Mejorar la tecnología de Antel, mejorar lo que es la infraestructura de UTE, etc. Entonces, creemos que deberían estar por debajo de la inflación. Recordar que la inflación en Uruguay está en el torno del 8 o 9%. O sea que ninguna de las cuentas aumente más del 8%. Y ninguna de las cuentas debería aumentar más del 8%, salvo las cuentas de ANCAP, que es un mundo aparte, porque están influenciadas por otros ítems o por otros costos, como es el petróleo, como es el dólar, como son los propios salarios del sector de actividad de ANCAP. Entonces, ahí quizás pueda jugar distinto porque el dólar se ha incrementado mucho en lo que va del año, llevamos casi un 5% de evaluación. Tenemos un dólar alto y un petróleo que estaba abajo, pero que empezó a subir. Empezó a subir, se empezó a recuperar en los últimos días. También se empezó a recuperar, también en lo que es, y respetando lo que es la tendencia en los mercados internacionales, el crudo ya de vuelta está por encima de los 50 y tantos dólares. Con lo cual, es de esperar que haya una presión sobre las cuentas públicas y en particular sobre las cuentas de ANCAP. Traducido eso, ¿podría ser que aumente un poquitito más del 8% o decís que puede claramente mantenerse abajo? Creo que políticamente no sería correcto, desde el punto de vista político no sería lo esperado que las tarifas de ANCAP se incrementen por encima de la inflación, porque entre otras cosas también hay que cuidar la evolución de la inflación y las tarifas pegan y pegan mucho en lo que es la inflación. Fíjate que el combustible no solo pega en lo que es las cuentas de ANCAP, también pega en lo que es el boleto, pega en lo que son los costos logísticos, los costos de producción. En definitiva, pega en lo que es el funcionamiento de la economía en general. ¿Hay un escalonado para ese aumento o cuando viene, viene como una ola? No, en general se establece, o lo que se venía haciendo hasta ahora, se establece un porcentaje único en general anual, con lo cual es de esperar que las tarifas se incrementen en el entorno entre el 5% y el 8%. Al mismo tiempo eso. Al mismo tiempo todas, sí, al mismo tiempo todas, que es lo que se venía haciendo hasta enero del 2019. Muchísimas gracias. Bueno, 8% vendría a ser lo que aparentemente podría aumentar, salvo ANCAP, ¿no? Salvo ANCAP, que igual siempre es otra cosa, pero no solo porque depende mucho más de cómo esté variables que tienen que ver con lo extranjero, digamos, con lo internacional, sino también porque tiene una paramétrica, que es ese cálculo. Por eso ya le pasó lo que va a subir el IMESI a Marta Jara, porque en realidad tiene un montón de variables, que son un montón de impuestos y cosas, y hasta cuestiones de subsidio, del gasol, yo qué sé. La fluctuación del dólar, y la fluctuación constante del precio del dólar. Eso también, el precio del barril, el precio del barril. Igual creo recordar que Alfie también, otra cosa que mandó decir, digamos, en su carta esta a los entes públicos, es que en realidad cuenten con que el dólar va a estar más o menos en 42 este año. Ya está en 40, ¿no? Sí. Ya están las pizarras en 40. Ya llegó a 40. Luis Lacalle Pou ya dijo que el dólar lo quiere un poquito más alto. Bueno, lo ideal, según entendí, es que el aumento no sea más allá del índice de la inflación, ¿no? Claro. Que es lo ideal, digamos. Vamos a ver qué sucede. Para mí, Valeria Suficacia, Marta Jara, obviamente ya tenía este número. Porque ellos no sabían si iban a ajustar las tarifas hasta, o sea, cinco minutos antes de que se dijera que no las iban a ajustar. O sea, o cinco minutos después que terminan las elecciones. ¿Es decir que ya lo han proyectado? Sí, claro. Sí, pero el anuncio fue a mitad del año pasado. No, no, el anuncio fue para mí como una cosa de cubrirse, de decir, bueno, de repente no las tenemos que ajustar para cubrirse de que después no lo hicieran. Bueno, me parece. O sea, eso también es una suficacia. Porque me parece que todo esto termina siendo un tema político que en realidad no contempla lo importante que es primero saber cuánto y cómo nos van a ajustar las tarifas, que es lo más importante, y tener un panorama de cómo va a venir este año. Y lo que no me queda claro es si el ajuste que se hace normalmente en enero, por haber esperado todo este tiempo, es mucho mayor. O distinto, no sé. Claro, porque estábamos todos sabiendo que iba a haber un ajuste. Lo sabíamos desde el año pasado, desde el fin del año pasado lo sabíamos. El tema es si el aumento en enero es un porcentaje y si el aumento en marzo o abril es cuánto, es el doble, es un poco más, es un 15%. En fin, eso es lo que nos va ahora a asustar a todos. Igual como siempre que el ciudadano es el que queda en el medio, ¿no? Porque en definitiva, si se ajustaban las tarifas en enero como se venían haciendo, básicamente el gobierno saliente no se quería hacer cargo de ese ajuste, del costo político. El gobierno entrante no se quería hacer cargo del costo político de aumentar las tarifas. Pero en definitiva, se van a aumentar igual en enero, en marzo, en abril, o sea cuando sea. Y si lo hace el gobierno entrante, igual responsabilidad hay del gobierno saliente porque es retroactivo de atrás. También había una sutileza en el gobierno entrante, ¿no? Y si el gobierno saliente, igual lo igual no... O sea... También había una sutileza del gobierno entrante en decir que no iban a aumentar los impuestos en campaña, como promesa de campaña, pero decir que el ajuste es otra cosa. La cuestión es que siempre quedamos en el medio nosotros. Siempre quedamos en el medio y además en este momento con una incertidumbre, lo cual es peor, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a ser, ni nada, ¿no? Y hasta podría llegar a ser con retroactividad, por ejemplo, ¿por qué no? No sé. Eso sería horrible, no, no. No hablemos, no des ideas. Esperemos un poco. Yo a esta altura, nada. Todo puede ser utilizado en tu contra. Todo. Me suena.